Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles para Geeky Pop 7 y recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Tengo una cuenta de Patreon por si deseas patrocinar el canal. Y no te olvides de suscribirte a Geeky Pop 7 y darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que sale un nuevo video. Corillo, ya salió el trailer de la nueva serie de la CW de Batwoman. Ha habido mucha gente que sí le ha gustado y mucha gente que no le ha gustado. Lo único que sé de esta serie ahora mismo fue una controversia que tuvo la protagonista Ruby Rose y la estaban criticando porque supuestamente ella no era lo suficientemente lesbiana para hacer el personaje y que no era judía. Y si no era judía, tú no puedes actuar como un personaje judío. Aparentemente eso es un pecado ahora en Hollywood. Pero vamos a ver, cuando escuché esa noticia yo dije, pero ¿qué tiene que ver todo eso con actuar en su personaje? O sea, ahora es criticar y buscar qué cosas tú puedes coger a una persona y decirle, no, tú no puedes hacer eso. Pero no sé. Vamos a ver el trailer y vamos a ver qué está pasando en el trailer. Los crows representan order, seguridad, seguridad. Batman nos dio a dar. El batón no viene de vuelta. So Batman ya no está... Something's up. Eyes everywhere. Pero está Wayne Enterprises, ¿ok? So Batman abandonó la ciudad supuestamente... Hello, said Alice. ¿Hale vamos a creer que las crows nos protegerán? So es la llana. Agent Moore, ¿de copias? ¿De copias? Sophie está desapareciendo. Pensaba que debería saber. Ok, so ella es batwoman. Vamos encontrarla. Entonces, me ayudaré. Bad idea. ¿Dónde te sacaste esto? ¿Qué pasó? Ruby Rose como batwoman. Ok, so es la llana. ¿Es algo que le gustaría reportar a tu squad? ¿Qué? Ahí cogió un buen cantazo ella. ¿Qué quieres? Necesito que enviar a tu padre un mensaje. ¡Tienes que te retornar! Tienes todo lo que tengo, Kate. Y no quiero perderte a ti, también. Wayne Security. ¿Tienes a mi boss una nueva puerta? Tu boss es mi esposa. No quieres leer eso. Pero, ¿verdad? ¿Tienes que saber dónde está ahí? ¿Tienes esto con roles? Ay, Dios mío. Ahí está la batinueva. Ahí ya. El traje de Batman. Necesito que te fijas su esposa. El esposa es la perfección literal. Será. Cuando se encaje a una mujer. En serio. Aquí es donde vemos que los escritores de verdad que son cero creativos. Y la canción. Increíble. Hilariosa. Llegada. Ella es guapo. Ella quiere ser Bruce Wayne. Ya casi sé sobre qué va a hacer toda la serie, corillo. Las escenas de acción se ven. ¿Qué? Uf. Se ve brutal. Bueno, corillo. Este. No sé. Ya. Ya yo. Ya yo sé cuál va a ser el resumen de toda esta serie. Y ahí es donde viene el problema con este tipo de personajes. Porque sinceramente los escritores son cero creativos. Esto va a ser. O sea. No voy a dejar que un hombre. Se lleve el crédito por algo que está haciendo una mujer. Eso es ser cero creativo cuando tú estás. ¿Por qué? ¿Por qué se escucha el charro? Porque tú no podrías hacer lo mismo al revés. Tú no podrías cambiar esa parte. Y sin que te critiquen diez mil personas. Eh. Yo no voy a dejar que una mujer. Se lleve el crédito de algo que hizo un hombre. Tú nunca vas a ver eso. Al menos que el tipo sea un villano. En una. En una serie o algo así. O sea. No sé. No sé. Te voy a resumir la serie. La serie va a ser. Soy una mujer. Que no quiero ser una mujer. Que quiero ser como un hombre. Pero nunca digas que soy como un hombre. Ni dejes que un hombre se lleve mi crédito. Pero no quiero ser un hombre. Pero voy a actuar como un hombre. Me voy a llevar las chicas igual que un hombre. No quiero ser como Batman. Pero voy a ser Batman. Pero no me pongan en la misma oración donde está Batman. Porque no soy Batman. Aunque quiero ser Batman. Me voy a robar la identidad de Batman. No me compares con Batman. Eh. Porque Batman es un hombre. Y yo soy una mujer. Y todo mi personaje se va a definir en que soy una mujer. Que soy una lesbiana. Que no quiero ser mujer. Porque actúo como un hombre. Y qué más que les puedo decir. ¿Sabes? En serio. ¿Sabes? ¿Por qué tú no puedes crear una mujer fuerte sin tener que decirlo? Y ahí es cuando tú sabes que los guionistas son unos vagos. Cuando tú tienes que decir lo que es el personaje. Cuando el mismo personaje tiene que decir lo que es. Es que tú no sabes qué hacer con el personaje. ¿Sabes? Las peleas se ven brutales. Hubieron algunas partes que estaban cañonas. El suit se ve brutal. Ella se ve brutal. En el suit. Pero. Va a haber muchas contradicciones dentro de la misma serie. Eso no sé. Este. Habría que verlo. Y si te gustó la serie. Yo quiero saber si te gusta o si no te gusta. O si ustedes piensan que esto va a ser una charrería. Y que lo que va a ser es girl power todo el tiempo. Y. Y. ¿Sabes? Los hombres son malos. Y soy mejor que tú. Porque soy mujer. Y lo sabes. Los hombres no sirven. Y yo voy a hacer el mismo trabajo que él. Pero mejor. Y esta idea. Batman abandonar a Gotham. Batman se fue. So. Así. Eso es otro problema. Cuando tú tienes que. Derribar a un personaje. Para subir a otro personaje. Especialmente. Cuando el personaje. Es el personaje de los personajes. Que es Batman. So. Tú tienes que decir. Ah. Él es una porquería. Y por eso es que me voy a levantar yo. Y esto aplicaría. A cualquier otro personaje. Aunque fuera hombre. So. Yo voy a. A. A echar tierra. Sobre el nombre de este personaje. Para engrandecerme yo. Eso tampoco sirve. Corillo. So. No sé. ¿Qué ustedes piensan? Piensan que esto va a ser completamente político. O. O. O no. O yo estoy mal. Y yo soy un machista. O qué sé yo. Qué rayos. Lo que ustedes puedan decir. Yo quiero saber sus opiniones. La serie está brutal. La serie no se ve brutal. Déjalo en la sección de comentarios abajo. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram. Facebook y Twitter. Tengo una cuenta de Patreon. Mi gente. Sígueme. A mí. Patrocíname. Ayúdame a echar este canal para adelante. Y no te olvides de suscribirte a GeekyPop7. Y darle a ese botón de notificaciones. Mena. Para que sepas cuando es que yo salgo con nuevos videos. Hasta la próxima, Corillo. 些 vendversos. Ciudad. Tengo mucho tu gabate con más sociais. Tiene mucho mucho. Tiene mucho más PHP. Cont grate. Mejor máses дома. Mirage. Trigada. Te дивas. Te eres el primero. Tiene mucho, por tiempo. Corte guerra, por tiempo. Tiene mucho, por tiempo ahora. Tiene mucho. Gracias.